Xavi Alonso 15 de Silva Ahí leí de la ventaja Prueba de lejos de Lenzo Ahí está el gol Y aseguran que no tiene un cañón en ese botín Que pedazo de gol Si hay una experiencia que le da estar ahí Mirá que bien que aguanta la pelota Tanto de espalda al arco Se acomoda de una manera que ya sabía donde iba a ser Que le cae Fue un golaje